Bueno pues, muchas gracias, muchas gracias. Ya la verdad es que desde aquí se ve de otra manera. Veréis, cuando se me hizo la invitación para que me viniera a hablar de la participación y lo que es el mundo de la participación y el mundo de la escuela, la importancia de que tengo esto, uno que ya lleva años en el mundo de la enseñanza y en el mundo de la escuela, lo primero que se me ocurría era pensar, a ver, ¿cómo comento yo a estos alumnos, a estas alumnas? Para hacerles entender que yo quiero especialmente comunicar algo que para ti es importante. O sea, tan importante como que os invito de verdad a que desconectéis los móviles, a que apaguéis absolutamente en todas las ventanas que tengáis al día con cualquier otro tema de vuestra vida y que comentemos aquí durante 35 o 40 minutos que comentemos un poco de algo que en definitiva nos va a hacer mejores o peores profesionales. mirad, la primera charla que yo he de participación tuve la sensación que me contaban una película de ellos. Una película de ellos. Es decir, como que me estaban vendiendo algo que ni siquiera quien lo aceptaba, lo hacía creímos. Yo sí me gustaría hoy que cuando salierais por la puerta, después de una hora o una hora y no lo hay en cuerpo, no sé, que llevárais algunos tratamientos de revisión. De revisión. ¿Qué entiendo yo por poderos de participación? ¿Qué es una escuela participativa? ¿Cómo puedo hacer yo una escuela participativa mejor? ¿Por qué mi escuela es mejor? ¿Por qué yo participo de ella? ¿Por qué yo participo de ella? Etcétera, etcétera. Y que dejemos un poquito todos estos pensamientos automáticos que tenemos, ¿eh? Con respecto a la participación. Bueno, este es mi objetivo. Esto es lo que yo pretendo. Y ojalá sea capaz de conseguirlo, ¿eh? Para hablar de participación, yo me voy a remontar un poquito a personas, oí, a algunos compañeros, compañeras, que creo que nos dicen cosas importantes, que creo que nos dicen cosas importantes, de los que tenemos que aprender. Y me voy a permitir a gente que lleva trabajando años en este modelo de escuela participativa. Escuela participativa, fijaros, escuela democrática. De esto es de lo que yo os tengo a ver. De escuela democrática. Vosotros, vosotros, vosotros en vuestras manos, tenéis la posibilidad, o vais a tener la posibilidad, no en un futuro muy lejano, de poder construir escuelas más democráticas. De escuelas más participativas. Pero uno para construir algo, lo primero que tiene que hacer es creer firmemente en ello. Onde las creencias de nuestra profesión son fundamentales. Y yo os decía que no os vengo a contar una película de intros, ¿eh? No os vengo a contar una película que he vivido en la teoría y en la práctica. Yo os voy a contar lo que desde mi punto y un mil de punto de vista hace que construyamos escuelas participativas. Que construyamos espacios de libertad y espacios donde toda la comunidad educativa tenga posibilidad de expresar y de dar su punto de vista sobre lo que está ocurriendo. Vosotros ya lleváis años transitando por el sistema educativo. Empezáis con tres añitos seguramente, casi todos, casi todas. Estáis en la universidad y conocéis perfectamente todo el sistema. Y haced un repaso mental rápido de cómo habéis vivido vosotros como alumnos la participación de vuestros centros escolares. Cuando se os preguntó que pensabais, cuando se os pidió opinión para que el instituto, el colegio donde estudiabais por la mejor, cuando se os insinuó que lo que vosotros pensabais era importante, incluso podía ser decisivo. ¿Cuántas veces se os consultó sobre aprendizaje, sobre control de centro, sobre gestión? Y la respuesta, me imagino, que no difiere mucho de la que yo tengo en la cabeza. ¿Qué pocos momentos de participación hemos vivido? Se me vienen a la cabeza elecciones a delegado y a delegado en clase, que las vivíamos más casi como algo anecdótico, incluso algo, bueno, para pasar un buen rato, sin que se me ha dado cuenta o sido conscientes de la importancia que esto tiene. Desgraciadamente, la institución escolar es un modelo que no cree mucho en la mente. Es un modelo muy vertical. Fijaros que sí es tan vertical que todavía seguimos sentándonos enfrente de vosotros. Os decimos exactamente los tiempos de recreo que tenéis que tener, a qué hora os tenéis que comer el bocadillo, a qué hora entráis, a qué hora salís. En muchas ocasiones incluso os decimos dónde os tenéis que sentar, con quién os tenéis que sentar, durante cuánto tiempo os tenéis que sentar con este compañero y con esta compañera. Y os lo damos todo prácticamente organizado. Muy pocas veces os preguntamos, ¿está bien así esto? ¿Os parece adecuado? ¿Alguien plantea otra cosa diferente? ¿Os gustaría que esto fuera de otra manera? Etcétera, etcétera. Digamos que este es el preámbulo, el prólogo, de lo que entendemos con participación en la civilidad de la vida escolar. Es una creencia que todos, digamos que todas las personas entendidas en participación, y modelos de gestión y de organización y instituciones creen que nos hacen ver la importancia, pero luego realmente no ejecutamos. No nos creemos que esto sea importante. Veréis, la cultura de la participación dice, no se impromesa. Hay que trabajarla con un aspecto decisivo en la vida de la escuela. Esto es lo que dice un compañero experto en los modelos de organización y instituciones. No es mi intención que hoy aprendáis quién es José Luis San Fabián y lo que dice. Sí que penséis un poquito en lo que este hombre nos dice. No se impromisa. No podemos llegar a un sitio de impromisar. No es que se me ha ocurrido, no íbamos a hacer esta actividad, no es como que durante este primer trimestre celebremos, hagamos, reunamos, convocamos a los padres y nacemos en una reunión de una salvea. Esto no se impromisa. La participación es comunar. Nace, crece y hay que apregarla, animarla continuamente. Miguel Ángel Santos Guerra, compañero de la Universidad de Granada, nos dice que los padres cristales pueden, pueden, y deben desempeñar un papel clave en los procesos formativos. Nos dice además que fomentar la participación de los padres es darles voz con todo lo que esto similita y la posibilidad de cuestionar lo que estamos haciendo. Claro, esto puede resultar controvertido al menos, ¿eh? Que alguien nos pueda decir si lo que estamos haciendo le puede parecer inadecuado o adecuado es incómodo, como mínimo es incómodo, ¿no? Ahora, yo creo que pensé lo siguiente. Yo soy padre, durante mucho tiempo deposité al mayor tesoro que yo he tenido, que son mis hijas, deposité mi confianza en una institución en una institución que es la escuela, el mayor tesoro que yo tengo. Deposité mi confianza en una institución seis horas diaria durante muchísimos años. Decídme, si como padre que deposita lo más valioso que tiene en su vida en esa institución no tiene derecho a cuestionar todo aquello que pasa durante seis horas en ese sentido, en ese lugar. Pensad. Es más, deposito al mayor tesoro que tengo mis hijas, pero además esa institución está pagada con impuestos que salen de nuestros consejos. lo contribuyo también económicamente a que esa institución funcione. Tengo o no tengo derecho a participar en la gestión y en el control de esa institución donde mis hijas pasan seis horas todos los días durante diez meses al año durante muchos años. Yo creo que la respuesta que todos en el principio tenemos en la cabeza sería efectivamente ¿cómo no vamos a tener que decir cosas? ¿cómo no vamos a poder decir cosas? No solamente tenemos el derecho es que tenemos el deber de decir cosas. Desde mi modesta opinión participar es hacer hacer lo que debo y puedo lo que debo yo insisto tener la palabra debo y puedo por mejorar la escuela es colaborar es opinar es informar es cuestionar es proponer es trabajar en definitiva es vivir la escuela como algo nuestro como algo que nos pertenece como algo que nos corresponde pero es que además si todavía no somos capaces de convencer a nadie de que la participación es un derecho pues acudamos a la carta magna y a la constitución donde el artículo 27 nos dice que la participación de los padres y los alumnos en el control y gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos lo tenemos que hacer luego nos asiste el derecho constitucional suficiente para que no hubiera resistencias para no resistir eso la participación la ley orgánica de educación que tenemos en el libro pues en el preámbulo yo habla de la importancia de la participación y el título 5 lo desarrolla plenamente que habla de la participación autonomía y gobierno de los centros yo con mucha sutileza os he puesto algo entre y otras hablantes que todos sabéis que hay un anteproyecto de ley nuevo la 11 y que piensa esta ley de la participación que es lo que nos dicen bueno pues es una ley restrictiva con respecto a la participación no es la primera vez que esto pasa no es la primera vez que tenemos una ley que es restrictiva en cuanto a la participación ya lo fue la OECE una ley que luego un poquito lo fue bueno y este es el punto de partida es de donde partimos que está sucediendo hoy con la participación de los padres y las madres en la escuela que está pasando con este árbol pues enseguida tenemos detractores que nos vienen a decir la participación es tan escasa que no merece ni la pena no es ni necesario hay tan poca intimidación hay tan poca corresponsabilidad chicas y chicos que no me de la pena que gastéis un mínimo de energía en esto de la participación en muchos detractores de la participación es más los colegios yo que me muevo mucho por los colegios siguen teniendo un aspecto físico que invita un poco a la participación a mi no me gustan los centros variados no me gustan los centros con las puertas cerradas porque esto significa cosas o sea no me gustan las relaciones entre los padres los profesores entre la comunidad educativa se produzca a través de una verja no es muy saludable ni estéticamente ni funcionable hay muchos padres y madres que no van a la escuela así nos lo dicen porque lo único que hacen es hablar de mal de mis hijos yo insisto mucho en la idea de tesoro los padres las familias nos dejan su mayor tesoro y nosotros hablamos mal de su tesoro es lógico si yo debo hablar mal de un tesoro voy dos veces tres veces pero a la cuarta vez me resisto y dejo de ir porque no me aporta nada hay un modelo de funcionamiento entre la escuela los profesores los maestros las maestras y los padres de mi familia que muchas veces está alocada al fracaso a mí me gusta contar de forma así como graciosa la típica nota que la maestra o el maestro le envía a través del paderno a su hijo a su hija su hijo su hija no trabaja nada en la escuela no hace nada está molestando continuamente a los compañeros y a los compañeres firmado el maestro o la maestra carta de la mamá y del papá a la maestra o la maestra en mi casa la lavadora no me funciona y en la mamajillas le tengo estropeado firmado el papá y la mamá la corresponsabilidad la importancia de la participación tiene que estar muy por encima de este tipo de anécdotas y de curiosidades participar es mucho más importante y mucho más trascendental que valorar que en judicial que dar nuestros puntos de vista claro pero que pasa que pasa en nuestro país porque no nos creemos esto de la participación o sea porque hay tan poca gente que crea que realmente que los centros con modelos de participación clara son modelos de centros que funcionan con mejor funcionamiento pero por qué por qué no tenemos esta cultura participativa sois muy jóvenes pero en este país en este país o sea la primera vez que se habla de participación en una escuela es en el año 1931 la primera vez en países europeos que desde el siglo XVII empiezan a conceder importancia a la participación 1931 se habla de participación y se habla de participación no obligada 40 años en paréntesis y no es hasta el año 70 fijaros hasta el año 70 cuando se empieza a hablar de participación de modelos de participación y no es hasta el 85 cuando realmente se desarrolla una ley que articula los mecanismos para participar total hace dos ratos esa es toda nuestra cultura y toda nuestra trayectoria esta transparencia que hemos puesto está pues casi con toda la interacción si yo pregunto ahora mismo ya de una pequeña investigación una pequeña consulta de investigación con mi cojo a 15 centros de Valencia y hablo con los equipos directivos y les hago la siguiente pregunta en tu colegio tú crees que consideras que hay un buen nivel de participación en la comunidad de la comunidad educativa respuesta casi ya diciendo que sí sí, sí, sí no, aquí esto funciona bien sí, sí, sí las familias aquí tienen importancia tienen voz hacen cosas pero luego hay una letra muy pequeñita les va haciendo caer más pequeñita y esa letra pequeñita es la más importante la verdad es que no es lo que lo practica muy poca la más la más poca para la puntuación es que considero muchas veces que esto la puntuación es una injerencia es una incomodidad es algo que no muchas veces vienen a crear los problemas pero ¿quién es nadie para decirme a mí cómo tengo que hacer unas cosas? pues esto son los alespertos esto son los aletécnicos a ver si yo voy a estudiar cuatro años una carrera para luego ponerme en manos de un patoche una patocha que me diga a mí que me cuestione cómo debo hacer esto es una visión muy simple de lo que es la participación la letra pequeña tiene muchísimo peligro está llena de veneno a los padres que participan se les ve mal se les ve con trepas generalmente son las mamás las que asisten a los centros educativos luego nos encontramos con que son los papás los que forman parte de los consejos escolares hay mucha cosa rara hay mucha cosa que nos llama la atención hay muchas cuestiones que nos tienen que hacer plantear que esto no es esta respuesta automática que he dicho al principio sí, sí, sí en mi colegio sí pero nos repensemos un poco esto repensemos esto ¿por qué considero que participar es importante? a ver ¿por qué me creo que esto de participar es que es con la vida de los centros? ¿por qué tengo tan claro que el modelo de gestión participativa hace de Vicente un mejor centro? porque primero fomento la participación es fundamental segundo porque si generamos espacios de crecimiento de mejora estupendo y tercero si soy capaz de juntarme con compañeros con familias con la comunidad educativa para reflexionar y hacerme la siguiente pregunta ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿qué estamos haciendo? ¿cómo estamos educando? ¿a dónde queremos ir? ¿qué es lo importante para nosotros? ¿cuáles son las características de nuestro entorno de nuestro contexto? ¿cómo podemos mejorar? ¿por qué es necesario contar los unos con los otros? cuando creamos espacios de reflexión y nos preguntamos estas cosas todos los que pertenecemos a la comunidad educativa es fácil que esa comunidad crezca que esa institución sea mejor o por lo menos está en el camino de intentar hacer mejor las cosas todo esto tiene que ver lógicamente ¿cómo entendemos la educación? el sábio yo os he dicho antes de 4 de 5 de 6 años vosotros vosotros vais a ser el brazo que va a articular la educación de este país vais a ser los ejecutores lo primero que lo tiene que tener en la cabeza es que entiende por educación ¿qué se entiende por educación? si pensamos todos rápidamente creemos muy claro el modelo de que es el buen deportista que es el buen atleta en competición en competición está claro si es competición en equipo a lo mejor es un poquito más complejo de un equipo quién es el mejor quién es la mejor pero bueno tardamos cinco minutos de ponernos de acuerdo pero ¿qué es una persona educada? ¿qué es una persona bien educada? ¿una persona con mucha formación o meiro por ejemplo un tipo sinvergonza ¿una persona con mucha cultura? ¿una persona que es capaz de vivir en todos contextos? ¿alguien que es capaz de dirigir su vida con pleno sentido? bueno esto es lo que nos dice el artículo de la Constitución de UNESCO educar es contribuir a formar personas libres y responsables yo no entiendo la responsabilidad y la libertad sin participación yo no entiendo el fin de la educación es vivir sin miedo es vivir sin miedo el parazo de la declaración de los derechos humanos paréntesis declaración de los derechos humanos derechos humanos que en la nueva ley de educación hay un interés especial en hacerlos invisibles que no aparezcan que no aparezcan en el currículo escolar no vaya a ser que reflexionemos demasiado en rojo en rojo como concibe la nueva ley de educación la nueva ley el anteproyecto de ley el concepto de educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país que puesto en rojo con toda la intención esto de que la educación es neutral no es cierto la educación está cargada de muchísimos necesidades uno que pertenece o que se ha formado bueno o que ha bebido de la institución libre de enseñanza que tiene en su cabeza el referente de la educación es vivir la vida con pleno sentido en libertad y responsabilidad para este concepto de educación no sé cómo articulará la participación no sé si las escuelas se convertirán en pequeños supermercados si se convertirán en pequeñas empresas no tengo un claro modelo de articulación lo dejo ahí lo dejo ahí para que vosotras futuras generaciones en la participación tratéis por lo menos de luchar por cuestionar todas estas cosas las familias tenemos como meta que nuestros hijos sean capaces de vivir su vida con propia o con pleno sentido en lo personal y en lo social por eso es importante la participación según el modelo que tengamos el concepto de educación así articularemos escuelas participativas o escuelas menos participativas y ahora ya ya hay un poco en vuestra en vuestra vida y en vuestras metas en vuestros objetivos y os invito a que hagáis esta reflexión y vosotras vosotros como futuros maestros como futuras maestras como concebís esto de la educación sin las familias contra ellas o con ellas esta es la pregunta que yo creo que os tenéis que hacer como o como tenéis que empezar a construir vuestro modelo de futuros y de futuras maestras con respecto a estas cuestiones claves que tipo de escuela soníais chicas que tipo de escuela queréis esto es lo que tenemos que pensar como articulo en función de este pensamiento modelos de participación que actitudes manejo que expectativas manejo que ideas manejo como voy a ser coherente con mi modelo de educación como quiero yo de verdad hacer una escuela mucho más democrática soy coherente con esto que pienso si permito espacios de debate de diálogo abierto sincero honesto creo en ello o hago en parte y resulta que voy a órganos de decisión como ese consejo escolar todavía está todo definido todavía está todo articular esto es lo que nos tenemos que plantear como empiezo a construir yo mi modelo de escuela como empiezo yo a construir mi modelo personal de maestro y de maestra imaginaros imaginaros un momento que podéis construir una escuela ya que el año pasado a los alumnos de grado de complementos de formación esta fue la primera transparencia que yo les puse en clase vamos a soñar una escuela vamos a construir una escuela vamos a construir una escuela teórica que ahora nos corresponde un modelo teórico dentro unos años ya la de gráfica si vemos familia escuela de alumnos es un triángulo ¿verdad que sí? como ya tenéis años ya sabéis que las relaciones teológicas no funcionan yo no os invito nunca a que hagáis tríos suelen tener muy mal resultado final ¿por qué? porque es fácil pasar la responsabilidad de los adultos la culpa es de las familias las familias hoy en día son dos puntos vengan y empezamos a poner de adjetivos aquí no, no, no las familias hablan de los maestros y de las maestras no, no si es que no me extraño fíjate con qué maestro o qué maestra le ha tocado este año si ya me han dicho dos puntos ya tenimos todo lo que queráis y los alumnos pues dependiendo como reciben la pelota la desplazan a la familia o a los maestros y a las maestras rompamos este esquema triangular llevamos demasiado tiempo responsabilizándonos los unos a los otros del no correcto funcionamiento de la escuela ¿por qué no nos sentamos cinco minutos y lo que ellos digo con una presión serena abierta tranquila honesta sincera empezamos a poner remedios a los males de los que nos acusamos los unos a los otros cuánto tiempo tratamos de ponerlos de acuerdo para lograr un objetivo eficaz o satisfactorio o positivo que tenga que ver con la promoción o con el crecimiento de una luna yo no conozco ninguna familia que no quiera alimentar a su hijo por supuesto que hay excepciones y conozco mil pocos maestros y mil pocos maestras que su mayor objetivo no sea hacer crecer a una luna excepciones también casales ¿cuánto tiempo podemos tardar en ponernos de acuerdo cuando tenemos más o menos el mismo fin? ¿por qué no establecemos mecanismos de diálogo abierto y democrático? ¿por qué nos cuesta tanto? porque no tenemos cultura participativa porque hemos bajado por el sistema y no hemos participado de él tesoros y otras magias os lo recomiendo os lo recomiendo os lo recomiendo especialmente porque uno encuentra el tesoro allá donde cree que existe es decir si yo pienso que la participación es importante y es fundamental haré todo lo posible por encontrar mecanismos que me vengan a decir que efectivamente la participación es necesario uno insisto busca el tesoro o encuentra o encuentra el tesoro allá donde cree que está claro que es importante tener modelos en nuestra cabeza esta etapa universitaria sirve fundamentalmente para eso para articular los modelos de funcionamiento modelos de intervención pero claro vuestra aportación que es lo que nos parece bien porque vais a tener esa libertad aquí ya sabéis que los que habéis estudiado filosofía y estudiáis todos lógicamente Héctor cuando se enfrenta a Quiles tiene muchas opciones en vez de haber peleado con Aquiles que sabía perfectamente que iba a salir derrotado se podía haber mirado de Troya se podía haber marchado se podía haber huido se podía haber disfrazado en fin yo que sé tenía muchísimas opciones pero eligió esto enfrentarse enfrentarse a Aquiles vosotras y vosotros andamos igual cuando lleguéis a un colegio vais a tener la libertad la libertad de elegir y de tomar decisiones que es lo que hacemos respecto al modelo de participación está funcionando funciona con coherencia y en función disto yo voy tomando decisiones ah, esto no es fácil chicos si crees esto no es fácil esto no es fácil mirad el agua representa un poco estas atribuciones teóricas que todos tenéis en la cabeza yo estoy convencido que si os mandáis levantar la mano cuantos de vosotras vosotros consideréis que participar es fundamental la gran mayoría o sea, la gran mayoría tenéis claro esto como es posible que tengamos tan claro a nivel teórico a nivel ideal y luego se nos complique tanto vamos porque hay muchas actitudes hay muchas expectativas hay mucha cultura de funcionamiento que son los colorantes es un poco la sal que empieza que empieza a echarse del agua y luego que difícil es separar estas cosas ¿verdad? una vez que tú eches el colorante al agua y la sal al agua y lo diluyes ¿cuál es la idea fundamental? no lo sé es complicado claro que es complicado por eso las ideas hay que tenerlas siempre claras las ideas de la participación en los compañeros siempre han estado en los vivientes de la escuela siempre ahora las actitudes los colorantes la sal las expectativas estas están en el subsuelo estas están en el soja si se participar es muy importante el grupo que coges proyectos educativos y dedican a la participación dos líneas copiadas sin saber exactamente lo que significa sin que hayamos puesto el alma en lo que estamos escribiendo es más ni siquiera se le está consensuado cuando hagáis prácticas y manejéis documentos de organización de centros cogeros el proyecto educativo cogeros el proyecto educativo de cualquier cole y preguntad en esto que es tan importante en esta pregunta tan importante es que nosotros nos tenemos que juntar y decidir oye ¿qué queremos hacer? ¿dónde queremos ir? ¿cómo queremos educar? y valorar en estos proyectos educativos donde están las intervenciones de las familias es más las familias ni siquiera conocen estos documentos en la mayoría de los casos no saben ni que existen dice que como no antipulamos ¿verdad? mecanismos sonados de participación pues al final cristianos en el rumor en el codilleo que me han dicho que dijo de no sé quién que me han dicho de tal maestro de tal maestra que me han dicho que me han comentado oye ¿sabéis que en el cole sabéis lo que pasa en el cole? ¿no lo habéis visto? pues si comentan puntos os pensamos si no se articulan mecanismos y posibilidades reales de diálogo pues nos queda porque los seres humanos necesitamos comunicar y como necesitamos comunicar pues en fin nos inventamos necesitamos historias os voy a poner una transparencia una transparencia tan rápido sí ya me están pasando nota de que ya se me acaba el tiempo quiero que contéis lo más rápidamente que podáis las letras rojas que hay lo más rápido de los hombres ¿sí? ¿cuántas? ¿20? ¿cuántos decidís en 24? muy bien pero claro no, no, no esa es la pregunta no esa es la pregunta la pregunta es ¿el boca al contado? ¿no? tenéis que ir como si quieras no en eso no nos hemos fijado ¿verdad que no? porque no eran esas las reglas del juego como no eran esas las reglas del juego ni siquiera me he dado cuenta de que una vocada faltaba ¿por qué os pongo esto? porque si el fujo de atención o en el fujo de atención en educación no va dirigida hacia la participación vamos a ignorarnos de lo completo ni siquiera ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que falta porque nos estamos fijando en otras cosas nos estamos prestando atención objetivos contenidos competencias entradas salidas horario disciplina conveniencia pero no participación voy a terminar hay un librito que os recomiendo el papel de los padres en el escenario escolar de los hijos hay un capítulo que nos habla de la importancia de la participación que a veces dicen que los maestros y las maestras cuando estamos mucho tiempo con los hijos llegamos a hacer cosas interesantes de ellos y por eso a los padres hay que hacerles ver que no somos enemigos sino que somos personas que contribuimos al desarrollo de los hijos pero también es verdad que hoy en día el tiempo que se sigue en la escuela es tan rápido que hace falta una segunda escuela en casa para potenciar todo esto que estamos haciendo empezamos a plantear que es lo que hacemos con los que no tienen esta suerte de lotería genética los que no tienen estas familias en estas habilidades les aparcamos les separamos nos olvidamos de ellos les guisamos y nos les comemos con patatas etcétera etcétera que os digo aquí una escuela que hace invisible a la comunidad educativa no es eso no es eso deja de ser eso no podemos hacer invisible a la comunidad educativa dos minutos voy a dedicar tres minutos a esta organización que tengo el honor de presidir que es la amiga calentina de la educación y de la cultura popular que en definitiva lo que hace o lo que pretende hacer es poner en práctica un poquito esto de lo que ellos están volando incoherente tengo que ser si hablo de modelos de participación y luego en tu vida personal no vertebras posibilidades de participación reales entonces que sepáis que esta organización que lleva funcionando en Valencia desde hace dos añitos solamente somos una organización de mi jovencita está compuesta por gente de la educación y gente que no lo es bueno pues pusimos estamos poniendo en marcha pequeños núcleos de escuelas de familias en diferentes centros este es un proyecto que nació en el 2010 y que pensamos terminarlo el año 2010 en el 2013 hay un segundo proyecto que tiene que ver con la puesta en marcha de los espacios de formación de familias porque en esto coincidiremos todos las familias también tienen que formarse las familias es importante que se formen hay que crear espacios de formación para ellas la tercera fase sería puesta en marcha de las escuelas de la comunidad educativa ya no de familia sino de la comunidad educativa en la comunidad somos todos los que entramos que directa o indirectamente participamos en una escuela y por último puesta en marcha de la grave escuela de familias de ámbito provincial este es un objetivo que para el 2015 nos pretendemos concluir que es lo que hemos hecho en esta primera fase que es lo que nos dejamos nos dejamos nos dejamos nos dejamos a crear escuelas de familias en los clientes centros de la capital y de la provincia en el Pari Lindas en Valencia Modesto la Fuente Marqués de Santillana la Sierra en los institutos Joaquín Ambré que ya no loco loquete Santa María la Real en la Mirada en Nuestra Señora la Piaza de Herrera que trata Castilla en IJ en la Asociación Síndrome de Edad y en el Semitótem Carrión y en el Canal de Castilla en Villauría esto que parecía en principio algo difícil y complicado bueno pues hay ya otros centros en esta provincia en esta capital que tenemos en marcha proyectos de escuelas de familias con todo lo que esto significa y con toda la importancia que tiene ¿por qué deseamos tanto la implicación de las familias? porque es la primera institución responsable estamos dos de acuerdo y porque sigue siendo el principal espacio de socialización mirad Villauría que es el centro donde yo trabajo lógicamente pues hemos sido un poco pioneros en esto de las escuelas de familias y del ámbito provincial la escuela de familias del distrito donde yo estoy pues ya lleva funcionando 13 años pero nosotros ya este año le hemos dado una vuelta de tórica más le hemos abierto a los alumnos y hemos implicado al ayuntamiento en la formación de estos espacios de participación porque en el fondo lo que deseamos es crear espacios de participación mucho más abiertos fijaos que cuento atención y por vuestra escucha aplausos Gracias por ver el video.